Muchas gracias, George. Yo he sido aficionada de fútbol desde que mi hija jugó durante 10 años. Cada fin de semana la fuimos a ver y he podido ver la Copa Mundial con muchos de ustedes aquí. Pero quisiera dar la bienvenida a todos ustedes hoy al Foro de Paz de Colombia. Soy Jenny Bouvier, responsable principal sobre programas de Latinoamérica aquí en el Instituto de la Paz. Estamos muy complecidos de ser la sede del Foro de Paz de Colombia y la sesión sobre propuestas de paz de víctimas del conflicto armado de Colombia. Estamos colaborando con la Oficina de Washington sobre América Latina y el Grupo de Trabajo de América Latina. Estas organizaciones han sido contrapartes permanentes en traer las voces de actores de sociedad civil de Colombia a los corredores de Washington. Y nos están auspiciando la visita de estos invitados aquí hoy. Han habido algunos cambios de programa, pero tenemos toda una gama de panelistas muy fuertes aquí. Quisiera dar la bienvenida especial a Luis Fernando Arias, líder indígena del pueblo Cancuamo y secretario general de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Y José Antequera Guzmán, fundador de Hijos e Hijas para la Memoria y contra la Impunidad. Son dos organizaciones que son luces muy brillantes en el horizonte del futuro de Colombia. El Instituto de la Paz ha tenido el honor de apoyar esta red de jóvenes hijos e hijas en sus esfuerzos de educarse y crear una red de jóvenes que pueden llevar su experiencia y sus ideas aquí a colación para construir la paz en Colombia. Con los milagros de la tecnología moderna, también podemos presentarles un video enviado por Clara Rojas, una representante recién elegida del Partido Liberal. Ustedes recordarán que en el 2002 Clara Rojas fue secuestrada por la guerrilla de FARC cuando estaba manejando la campaña para el Partido Verde y su candidato presidencial, Ingrid Betancourt. Después de seis años en cautiverio, fue liberado en el 2008 y hasta hace poco fue directora ejecutiva de País Libre, una organización no gubernamental contra el secuestro. En nombre de las organizaciones que auspician este evento, quiero dar la bienvenida a miembros de la comunidad diplomática. El embajador Francisco Campbell, embajador de Nicaragua, embajador Juan Jiménez, representante permanente de Perú ante la OEA, embajador Diego Pari, embajador de Bolivia ante la OEA, embajadora Nilda Carre, que es embajadora de Argentina ante la OEA, y muchos representantes de otros gobiernos de Colombia, México, Chile, El Salvador y otros países. También quisiera dar la bienvenida a nuestro público virtual. Vamos a aceptar sus preguntas y comentarios a través de Twitter durante el periodo de preguntas y respuestas y nos encantaría saber de dónde nos llaman. Y invitamos a los amigos de los medios sociales a utilizar el hashtag Colombia Peace Forum. Este evento se está transmitiendo en vivo por internet en español, canal 3 para español y canal 1 para inglés. Va a estar disponible en inglés y en español en el internet de todas las organizaciones. Nuestras intérpretes son Kathy Ogle y Jessica Abreu. Jimena Sánchez, la sociedad principal de UOLA para los Andes, va a moderar el evento de hoy. Y Lisa Hoggard, directora ejecutiva de LOG, va a hacer algunas observaciones finales. Finalmente, gracias a Natalia Oyola, Natalia Tejada, Kelly Matter, Vick Hutzpah y el equipo audiovisual, Adam Schaefer, de UOLA, Oma Martinez en LOG, y todos los demás que ayudaron a componer este evento. Antes de comenzar a ver el video con el cual vamos a abrir la discusión de hoy, vamos a decir algunas palabras sobre el contexto en el cual se está dando esta discusión. Como ustedes sabrán, el diálogo de paz entre FARC y el gobierno de Colombia ha avanzado poco a poco desde el 2012, produciendo acuerdos preliminares sobre desarrollo agrario, participación política, cultivos ilícitos y narcotráfico. Los temas que quedan incluyen los derechos de las víctimas y el fin del conflicto. El 7 de junio, el gobierno de Colombia y FARC anunciaron un marco para abordar el tema de las víctimas, incluyendo una declaración conjunta de 10 principios. Invitaron a una delegación de víctimas a que se unieran al diálogo de la paz en Habana. Los 10 principios van a ser discutidos en tres foros regionales, en Vía Vicencio, Barranca Bermeja y Barranquilla. Y va a haber un foro nacional la próxima semana en Cali para recoger y canalizar propuestas de las víctimas de Colombia, representando más de 6.6 millones de víctimas a la mesa de la paz en Habana. Desde hace menos de dos semanas, las partes establecieron criterios para múltiples delegaciones de las víctimas para que vayan a Habana. Y han pedido que la Universidad Nacional ayude. También están pidiendo que la Conferencia Episcopal Colombiana actúe como garantor del proceso. Estas dos formas de hacer participar a las víctimas, los foros y la presencia de las víctimas en la mesa de diálogo, son parte de la innovación más reciente de los diálogos de la paz en Habana. Y responden en parte a la capacidad organizativa extraordinaria de los grupos de víctimas en Colombia. Están tratando de asegurar que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición sean satisfechas, particularmente en un país donde el conflicto ha durado durante tanto tiempo. La pregunta siempre es qué pasó y por qué, quiénes son los responsables, cómo podemos hacer reparaciones y finalmente cómo podemos prevenir estas cosas en el futuro. Las víctimas son los más calificados para hablar sobre estos temas. Nuestros corazones están con las víctimas cuyas vidas han sido destrozadas por estos resultados de la guerra. Pero las víctimas no solamente son víctimas, sino son ciudadanos con derechos, son partes con ideas, con propuestas, con aportes que hacer. Merecen ser escuchados y nos alegra brindar este foro para ellos hoy día en Washington. Antes de dar la palabra a Luis Fernando Arias, José Antequera Guzmán y Clara Rojas González por video, vamos a mostrar un clip breve de una película hecho por el Centro de Memoria Histórica Nacional. Se llama No hubo tiempo para la tristeza. Es parte del esfuerzo nacional en Colombia para reconstruir la memoria histórica y restaurar a las víctimas su dignidad. Este video está disponible en el sitio internet de nuestro instituto. Hay subtítulos básicos, aunque con errores ortográficos, porque indican que 20.000 personas han sido muertos en el conflicto y deberían haber dicho 220.000. Bueno, un video que nos hace entender lo que pasó. Buenos días a todos. Yo soy Jimena Sánchez de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, América Latina. Ahora vamos a... Buenos días. Soy Jimena Sánchez de la Oficina de Washington sobre América Latina. Ahora vamos a escuchar algunas de las voces de los representantes de esta tragedia, este conflicto armado interno que ha durado tantas décadas. Vamos a empezar primero con Luis Fernando Arias. Él es el consejero mayor de la Autoridad Nacional para los Pueblos Indígenas de Colombia. Esencialmente, un grupo de más de 44 organizaciones indígenas en los territorios de Colombia. El señor Fernando es cancuamo y él y su familia han sufrido mucho del conflicto. También, lamentablemente, ha sido persecutado debido a su activismo muy importante a nombre de los derechos de tenencia de terreno indígenas. Ahora quisiera dar la palabra a Luis. Bueno, muy buenos días. Yo quiero, en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia y de los 102 pueblos indígenas de nuestro país, darles un saludo muy afectuoso a cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan la mañana de hoy. Como ya lo señalaba nuestra amiga Jimena, mi nombre es Luis Fernando Arias. Soy miembro del pueblo indígena Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de los pueblos que más ha tenido que afrontar el conflicto armado en los últimos 20 años, de la violencia política que se vive en nuestro país. Nosotros tuvimos casi que en una década enterrar alrededor de 385 líderes nuestros que fueron asesinados fundamentalmente en manos de los grupos paramilitares en conveniencia, en adquisencia y apoyo de las fuerzas del Estado. Afortunadamente, haber podido llegar a estos escenarios de orden internacional, como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permitieron detener ese etnocidio contra nuestro pueblo, contra nuestra gente. Pero así ha sido gran parte de la historia del movimiento indígena colombiano durante los últimos 50 años. Nosotros en la organización hemos registrado desde el año 1971, cuando emerge el movimiento indígena contemporáneo que existe en nuestro país, hace ya 43 años, 44 años, alrededor de 3 mil indígenas asesinados, como consecuencia del conflicto armado que hemos registrado y que hemos documentado. Los últimos, casi que el 90 por ciento en las últimas dos décadas, como consecuencia de este conflicto que atraviesa nuestro país. Hemos también podido registrar alrededor de 150 mil indígenas desplazados de distintos territorios y comunidades indígenas, centenares indígenas desaparecidos. Quizá el caso más relevante para el movimiento indígena fue el caso de nuestro compañero y hermano Quimipernia Domicó, que después de estar en una gira por Canadá denunciando la situación de su pueblo en manos de las multinacionales de la represa URRA, fue desaparecido. Fue secuestrado, desaparecido, torturado y posteriormente asesinado por los grupos paramilitares del entonces jefe paramilitar Carlos Castaño. Cientos de mujeres violadas como consecuencia del conflicto armado. Niños y niñas reclutadas como consecuencia de este conflicto y decenas y centenares de dirigentes permanentemente amenazados, tanto por los actores ilegales como por los propios actores legales que señalan y judicializan permanentemente la lucha social y popular del movimiento indígena colombiano. Los pueblos indígenas llevamos 523 años en Colombia luchando por la paz de nuestro país y no hemos desfallecido un solo momento y un solo instante en la idea de ver nuestros territorios constituidos en santuarios de paz. Ese es quizás el principal anhelo de los pueblos indígenas en Colombia. Desde luego que el movimiento indígena colombiano ha celebrado de manera muy positiva la apertura de los diálogos en Colombia que buscan ponerle fin al conflicto armado y algo que, como ustedes saben, se desarrolla en La Habana, Cuba. Sin embargo, a pesar que en La Habana hoy se esté discutiendo el fin del conflicto armado, que es un paso fundamental para la paz de Colombia, también es cierto que en nuestro país la confrontación armada continúa y continúa fundamentalmente en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Por eso son nuestros hombres y mujeres, niños y niñas, quienes permanentemente están siendo víctimas del conflicto armado, de proceso de reclutamiento por todas las fuerzas armadas, violaciones, restricciones a la movilidad, bombardeos, a poblados civiles, pero también a territorios sagrados sagrados de las comunidades indígenas. Fumigaciones permanentemente en nuestros territorios que afectan de manera directa la vida y la integridad de cientos de comunidades indígenas, víctimas de masacres, de asesinatos, de desplazamiento. En estos momentos, por ejemplo, tenemos alrededor de 400 indígenas desplazados en una región del Chocó, en Lloró, Chocó, por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales conocidas en Colombia, que son los mismos grupos paramilitares que siguen operando en nuestro país. Pero también el tema del conflicto armado ha venido desencadenando otro tipo de conflictos y otro tipo de intereses asociados no únicamente al fenómeno del narcotráfico, sino al tema de la minería, al tema de la minería que está siendo en este momento el motor que está reemplazando al narcotráfico para poder sostener el conflicto en nuestros territorios. Es decir, hay una disputa en los territorios por el control territorial, por los intereses geoestratégicos y económicos que existen sobre el territorio. Entonces, digamos, no es cierto que estemos a punto de firmar la paz cuando lo que estamos mirando en nuestros territorios y en nuestras comunidades es la profundización del conflicto. Desde luego que el movimiento indígena colombiano hace votos para que se le pueda poner fin al conflicto armado ojalá más temprano que tarde. Y por eso hemos, desde hace mucho tiempo, solicitado a las partes en conflicto un cese bilateral de las hostilidades para evitar que las víctimas se sigan revictimizando, para evitar que sigamos contando el número de las víctimas en cada uno de los territorios, pero fundamentalmente que se pueda propiciar un ambiente y un clima para la paz. para nosotros los indígenas resulta muy contradictorio, muy contradictorio, que mientras se habla de paz se esté haciendo la guerra, que mientras se esté pensando en la paz se esté pensando en comprar más armas, más helicópteros, más aviones, en incorporar más hombres a la fuerza pública, que ya la fuerza colombiana es bastante, medio millón de soldados. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, vemos muchas contradicciones, cuando los presupuestos para la educación, para la salud, para la nutrición de los niños cada vez es menor. Nosotros recientemente denunciamos solamente en el departamento de La Guajira, al norte del país, la muerte de tres mil niños, a causa del hambre, la desnutrición, porque no tienen agua potable que consumir, porque no hay recursos para atender las problemáticas sociales de las comunidades, de los pueblos, porque el presupuesto se está yendo para la guerra. Son contradicciones que desde el mundo indígena no entendemos. Nosotros no estamos hechos para la guerra, sino para la paz, decía alguna vez, algunos de nuestros mayores. No obstante, seguimos jugados por una salida política, por una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Sentimos que este es el momento y que es el momento para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años, que como lo lo veíamos en el video de hace un momento, ha costado la vida de más de 220 mil colombianos y colombianas asesinados. Realmente da pavor y mucha tristeza encontrarse con esas realidades. en este primer momento lo que quiero decir es que si bien el conflicto continúa en el país y fundamentalmente en nuestros territorios, guardamos la esperanza de que se le pueda poner más temprano que tarde fin a este proceso. Quiero comentarles un poco cuáles son como los planteamientos que desde el movimiento indígena venimos haciendo frente al tema de la paz. Para luego referirme un poco a las víctimas de los pueblos indígenas. Nosotros durante las últimas durante los últimos 20 años hemos venido realizando nuestros congresos, asambleas, los procesos de minga, de movilización social en torno a que el conflicto en Colombia se debe resolver mediante la vía política. mediante la vía negociada. Nosotros creemos que la salida de nuestro país no va a ser la salida militar porque ya después de 50 años hemos concluido que ni la fuerza del Estado pudieron derrotar militarmente a las guerrillas ni las guerrillas tampoco por la vía militar pudieron tomarse el poder. Luego entonces esa no es la salida. La salida tiene que ser una salida negociada, una salida política. En segundo lugar nosotros creemos que se deben definir unos cordones humanitarios, unos territorios que se declaren zonas humanitarias, sobre todo en aquellas zonas en los que existen pueblos de alta vulnerabilidad, de desaparición física y cultural. La Corte Constitucional colombiana en el auto 04 del año 2009 sin escamotear ningún tipo de esfuerzo calificó la situación de los pueblos indígenas, de alrededor de 35 pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural. que eso es una categoría política realmente muy fuerte, porque en Colombia hay pueblos que están desapareciendo, que se están extinguiendo por distintas razones, pero cuando la Corte Constitucional y los relatores de Naciones Unidas advirtieron sobre el exterminio de los pueblos, realmente estábamos rayando ya con un proceso genocida y ignocida en los pueblos indígenas. En Colombia hay comunidades y pueblos indígenas que no soportan cuatro años más de guerra, que en cuatro años pueden desaparecer. Yo quisiera ilustrar, por ejemplo, el caso de los Nucatmacú. Los Nucatmacú fue el último pueblo nómada del que se tuvo conocimiento en Colombia en el año 1988, hace 25 años. Ese pueblo en aquel entonces tenía alrededor de unos 2.200 habitantes. Hoy solamente quedan en el país alrededor de 400 Nucatmacú, desplazados en la periferia de San José del Guaviare, desplazados de su territorio y hoy su territorio convertido en un escenario de guerra, de confrontación armada de manera muy permanente. ¿Sí? Entonces, pueblos como este, como los Nucatmacú, como los Jiu, como los Guayabero, como más de 34 pueblos que tienen menos de 200 y 300 personas, están a punto de desaparecer como consecuencia del conflicto armado y de todos los factores subyacentes y vinculados al mismo. Porque el conflicto ha traído consigo, sí, la profundización, la profundización de situaciones que ya existían pero que se han profundizado, ¿cierto? Como el tema del hambre, de la desnutrición, la orfandad institucional en que se encuentran estas comunidades, la puesta en marcha de grandes proyectos mineroenergéticos y agroindustriales en esos territorios, el narcotráfico y todos estos elementos que han implicado el desplazamiento, el destierro y la desaparición sistemática de decenas de indígenas en esta condición de vulnerabilidad. Asimismo, nosotros también hemos venido planteando la idea de que si bien no nos sentimos representados en esa mesa de La Habana, ni a través del gobierno, ni mucho menos a través de las FARC, hemos pedido una participación de manera directa para plantear nuestras propuestas, nuestros planteamientos. Afortunadamente en este punto que se aborda ahora en La Habana frente al tema de las víctimas, ya hemos escogido un primer grupo de 10 personas que estarán viajando junto con la demás delegación en la próxima semana a hacer nuestros planteamientos, no solamente sobre el tema de las víctimas, sino sobre todos los temas que se están discutiendo y que afectan de manera directa a los pueblos y a las comunidades indígenas. Por ejemplo, para nosotros un tema que reviste fundamental importancia tiene que ver con el tema de la tierra, con el tema de la tierra, con el tema de la reforma agraria, con el tema del desarrollo rural, porque estamos viendo con mucha preocupación que cada día hay muchas presiones territoriales en nuestros territorios en términos de la gran minería, en términos de los grandes proyectos agroindustriales, en términos de todas las presiones territoriales asociadas al conflicto armado que ya me referí, pero también ya se empiezan a ver tensiones territoriales entre los distintos actores del territorio. Mientras eso sucede, el Estado colombiano se ocupa únicamente de salvaguardar los intereses latifundistas, los intereses de los grandes terratenientes, los intereses extranjeros, entre otros, en detrimento de los derechos adquiridos por parte de las comunidades campesinas, afrocolombianas y de las comunidades indígenas asentadas en sus territorios hace cientos de miles de años. Hemos tenido que afrontar, por ejemplo, el desalojo de comunidades indígenas que ancestralmente han vivido en esos territorios a través de decisiones judiciales, a pesar que sus procesos de formalización de tierra en las instituciones como el INCODER y aquellas que tienen competencia en estos aspectos tienen en sus archivos hace más de 10, 15 años la resolución para constituir esos territorios en resguardos indígenas. Sin embargo, no ha sido posible. El año pasado tuvimos que registrar un hecho lamentable en la comunidad de Puerto Colombia en el departamento del Bichada sobre la altillanura colombiana es una región sobre la que se tienen muchos, pero muchos intereses y que sin embargo tuvimos que apelar a que se pudieran adoptar allí medidas cautelares en el marco de los procesos de restitución de tierra, en el marco del proceso de restitución de tierra para evitar el desalojo de estas comunidades. Es decir, son muchísimos los planteamientos que hemos trabajado de las comunidades y que vamos a seguir trabajando y discutiendo en los distintos foros de las comunidades. Nosotros tenemos ya para ir cerrando algunas preocupaciones sobre todo de cara al tema del posconflicto. Nos preocupa el tema de la reinserción de los de los actores en conflicto el tema de los territorios que han sido dominados, ¿cierto? Porque creemos que ahí deben establecerse algunos mecanismos y unos procedimientos concretos para adelantar ese tipo de procedimientos. Nosotros nos preocupa que mañana se le ponga fin al conflicto y queden los territorios nuestros llenos de minas o el tema de la reinserción con los niños, las niñas excombatientes indígenas, ¿cierto? No hay una política clara por parte del Estado colombiano respecto a esta situación y nos preocupa que esa situación pueda generarnos digamos conflicto hacia adentro. Y finalmente ya que estamos aquí en este país nosotros creemos que el apoyo de la comunidad internacional a este proceso es fundamental en términos políticos y respecto al gobierno estadounidense de manera muy concreta lo que nosotros esperamos desde el movimiento indígena es un cambio del enfoque de la ayuda estadounidense al Estado colombiano. Ya durante 50 años el enfoque fue la guerra hacia adelante el enfoque tiene que ser la paz y la reconciliación no puede seguir siendo la ayuda dirigida a fortalecer el aparato militar sino a generar condiciones para la paz y la reconciliación de todos los colombianos de todas las colombianas que nos permita algún día poder alcanzar la verdad la justicia la reparación y fundamentalmente garantizar que lo que ha ocurrido con nosotros no ocurra con nuestros hijos con nuestros nietos muchas gracias gracias Luis ahora vamos a oír de José Gantequera Guzmán de Hijos y Hijas Hijos y Hijas de Memoria en Contra de Impunidad él también es el cofundador de otra organización Hijos y Hijas para la identidad la justicia y en contra del olvido y del silencio él ha creado él ha contribuido mucho a la creación del centro de memoria histórica en Bogotá y actúa como consejero o asesor al centro para crear espacios en donde se han cometido delitos como en la región de Magdaleno Medio en contra del sector petrolero él es el autor de libros múltiples y él tiene un título en derecho y una maestría en estudios políticos tristemente es también el hijo de José Gantequera un líder del partido de la Unión Patriota que fue asesinado con eso quisiera dar el micrófono a José muchas gracias Jimena muchas gracias a todos ustedes por estar aquí creo que vivimos un momento trascendental histórico en Colombia y la posibilidad de contar con amigos y amigas de la comunidad internacional interesados en la paz allí y ojalá en la paz en el mundo es para nosotros fundamental en este momento también quiero decirles que es un honor para mí compartir este escenario con Luis Fernando Arias de la Organización Nacional Indígena de Colombia allí en Colombia decimos que los indígenas son nuestros hermanos mayores y creo que no me equivoco al sentirme hoy al lado sentado de un hermano mayor por eso también agradezco mucho a bola la posibilidad de estar aquí con Luis Fernando y bueno su trabajo comprometido por la causa de la paz y de los derechos humanos en mi país quisiera empezar por presentarme un poco más profundamente mi nombre es José Antequera Guzmán y tengo el mismo nombre de mi padre que se llamaba José Antequera Antequera mi padre tenía los dos apellidos Antequera que es un apellido poco común en Colombia porque mis abuelos eran primos y mi padre murió a la edad a la que yo me acerco fue asesinado a los 34 años yo tengo 30 años últimamente paso mucho tiempo en los aeropuertos y me es inevitable pensar en cómo debió haberse sentido mi padre ese día cuando lo asesinaron justamente en el aeropuerto internacional El Dorado les agradecería a todos y todas ustedes que cuando pasen por el aeropuerto de Bogotá el día que vayan piensen que allí estamos exigiendo que también haya un memorial algo que le permita al mundo a los que transitan por ese aeropuerto reconocer que no fue solamente asesinado mi padre allí fueron asesinados dos candidatos presidenciales en Colombia en el año 1989 y 1990 entre esos dos años fueron asesinados tres jóvenes cada uno de 34 a 40 años muy jóvenes personas que eran líderes de movimientos nacionales de transformación en Colombia y quiero empezar por esta historia porque esa es la historia de hijos e hijas habemos muchos jóvenes en Colombia que somos hijos e hijas de una generación esa generación es una generación que representa un elemento fundamental que tenemos que entender y es que no siempre Colombia fue un territorio con un conflicto casi imposible de comprender y casi imposible de solucionar no siempre la realidad colombiana fue la misma que tenemos hoy de un conflicto efectivamente degradado muy complejo y muy difícil regado con una violencia casi que generalizada en los territorios y en las regiones hubo un tiempo en que fue posible solucionar este conflicto muchas ocasiones tuvimos para solucionar este conflicto una de esas ocasiones una de las más importantes ocasiones para solucionar ese conflicto ocurrió en los años 80 en Colombia en esos años habíamos tenido una generación de personas jóvenes con capacidad de liderazgo con formación política vinculados con proyectos de transformación y con los movimientos sociales que estructuraron una lucha por la paz fueron los años en que por primera vez se habló de acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas no sólo con la guerrilla de las FARC sino con la guerrilla del M-19 del EPL del ELN y otras guerrillas que ustedes podrán conocer y profundizar en el tema en esos años tuvimos una oportunidad excepcional para resolver este conflicto y fue excepcional porque tuvimos una oportunidad en tiempo histórico de construir una nueva un nuevo orden un nuevo orden de paz y efectivamente ocurrió algo que es sui generis en el mundo por un lado se construyó una constitución la constitución de mi país la constitución de 1991 una constitución que proclama el derecho a la paz una constitución que proclama el carácter fundamental de los derechos humanos una constitución que ha venido incorporando los derechos y principios internacionales de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas de los pueblos afrodescendientes incluso y al mismo tiempo que esa constitución se aprobaba se ejecutó en Colombia el genocidio político más grande también cometido en el hemisferio occidental el caso hoy más relevante y más difícil que ha tenido la comisión interamericana de toda su historia que es el caso del genocidio contra la unión patriótica mi padre era dirigente de este partido político y el día que lo asesinaron un periodista el periodista que lo estaba entrevistando antes de que fuera al aeropuerto a que lo asesinaran le dio por decir consideró que era una buena broma quizás hacer la cuenta de cuál sería el número que le correspondería a mi padre en caso de que lo asesinaran ese día y dijo el periodista que mi padre en caso de ser asesinado sería el número 721 de la cuenta que se llevaba hasta ese momento de asesinados contra la unión patriótica al final llevamos una cuenta hoy de cerca de 5 mil personas que han sido entre asesinadas desaparecidas exiliadas torturadas en ese momento tuvimos una oportunidad excepcional para solucionar el conflicto incluso a pesar de un genocidio que se había cometido político contra la unión patriótica porque había un país esperanzado en la posibilidad de la paz construida con gracia en la constitución de 1991 y sin embargo los años 90 en Colombia fueron después a pesar de todo lo que pensábamos a pesar incluso de lo que tenemos como referencia en las películas o en los documentales fueron los años más violentos de toda la historia de Colombia fueron los años en los cuales se ejecutó toda una propuesta contra los avances de la constitución política la constitución política estaba fundada en un argumento que es el argumento de la necesidad de abrir la democracia colombiana para permitir no sólo el reconocimiento a los pueblos indígenas afrodescendientes incluso a la población gitana el reconocimiento también a los partidos de oposición la posibilidad de que en Colombia no tuviéramos solamente un partido liberal y uno conservador y otras tantas cosas y en Colombia durante los años 90 se ejecutó una serie de masacres fueron ejecutadas en Colombia cerca de 5.500 masacres cada una de ellas constituye un asesinato colectivo no sabemos cuál es el número de personas que fueron asesinadas allí pero esas masacres todas se ejecutaron con el objetivo de reconfigurar esa pretensión de país y este mensaje me parece importante transmitírselos porque quienes estudian la realidad colombiana tienden a creer que Colombia es simplemente un caso más de confrontación en el mundo donde mentes irracionales se enfrentan por los recursos naturales o donde mentes ambiciosas se enfrentan por el dinero por acaparar la tierra y Colombia es un poco eso pero no es solamente eso Colombia es también un país en donde se han construido propuestas y alternativas de paz y es al mismo tiempo un país en donde se ha querido frustrar esas propuestas y concretamente se han frustrado esas propuestas ¿por qué es entonces tan importante este proceso de paz? este proceso de paz es importante no solamente porque como piensan muchos es una oportunidad para que se logren acuerdos entre la guerrilla y el gobierno que satisfagan sus intereses y en ese sentido se logre que dejen de pelear ellos la guerra que parece que afecta a una población que no tiene nada que ver con el conflicto pero este proceso de paz es una oportunidad también para que se logre saldar la deuda histórica con ese cambio que no se ha podido producir en Colombia y es un cambio que no solamente reivindican las FARC es un cambio que reivindicamos todos y todas en Colombia quienes no tenemos hoy ni acceso a la educación ni acceso libre a la salud ni acceso libre a la tierra ni posibilidad de participación política excepto que nos articulemos con uno de los dos partidos tradicionales ni garantía de nuestros derechos humanos ni posibilidad de salir a las calles a manifestarnos contra una guerra internacional sin ser reprimidos por la policía y que incluso alguno de nuestros compañeros sea asesinado ni posibilidad de sindicalizarnos sin por ello ser también estigmatizados y asesinados este proceso de paz es para nosotros no solamente la posibilidad de que el gobierno y las FARC se pongan de acuerdo es también nuestra deuda histórica con los cambios nosotros hijos e hijas jóvenes de todo el país integrantes del movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado queremos que esos cambios surjan de una perspectiva algunos piensan que el proceso de paz en Colombia es producto de una correlación de fuerzas en conflicto cuando mi padre estaba vivo tuvo que pronunciar una vez un discurso en el que le argumentaba tanto a sus compañeros como a otras personas que había llegado un momento en el cual ni el gobierno podía derrotar a la guerrilla ni la guerrilla podía derrotar al gobierno y que esa era la razón fundamental por la cual era necesario un proceso de paz de hecho después el presidente Uribe que fue presidente ocho años de mi país siempre dijo que era necesario continuar una política de guerra porque ahora sí las fuerzas militares podían derrotar a la guerrilla lo que ha pasado en Colombia no sólo tiene que ver con cuál es el estado de correlación de fuerzas entre las fuerzas militares y las fuerzas insurgentes hoy hablamos de paz en Colombia por una lucha que tiene mucho que ver con la lucha por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las víctimas hoy hablamos en Colombia de la legitimidad de la democracia basada en el reconocimiento y el repudio del sufrimiento que han producido la guerra y la violencia política en Colombia y por eso este proceso de paz no es solamente producto de la correlación de fuerzas en disputa es una batalla que hemos ganado que hemos librado quienes hemos antepuesto nuestra historia y nuestra experiencia para que al fin aquellos que piensan que la guerra es la mejor vía dejen de creer y dejen de tener la legitimidad sobre esa única opción y se convenzan de que aún con la posibilidad de que en Colombia se pueda resolver el conflicto por la vía militar lo fundamental hoy es que se reconozcan los derechos humanos y entonces eso se resuelva por la vía del diálogo de la negociación este conflicto hoy tiene una legitimidad basada en las víctimas por eso por la lucha de las víctimas y la lucha de las víctimas no es solamente la lucha de quienes levantan sus banderas como organizaciones de víctimas es también la lucha de los campesinos o la lucha de los estudiantes porque en Colombia tanto los campesinos como los estudiantes como el resto del país hemos vivido todas las consecuencias de la victimización que encarnan unas personas en particular en ese sentido en este momento la gran discusión histórica que tenemos en Colombia y que yo les quiero invitar a reflexionar es la discusión histórica acerca de qué vamos a hacer con la experiencia y el dolor de tantas víctimas en el país para qué tanto dolor y para qué tanto sufrimiento hay quienes se atreven a decir en Colombia que el dolor de las víctimas y del sufrimiento es simplemente el mejor argumento para continuar la guerra que si alguien ha sufrido por ejemplo el secuestro por parte de las FARC ese dolor y ese sufrimiento es el mejor argumento para que no se llegue a ninguna clase de acuerdo con las FARC sino en cambio se continúe una política de guerra hasta que al fin se les derrote absolutamente o quién sabe qué se logre también quienes han sufrido del lado diferente también quienes hemos sufrido crímenes de Estado algunos pensarán que lo mejor es que ese sufrimiento se utilice para argumentar que no existe la posibilidad ninguna de lograr o de construir acuerdos también con el gobierno y con el Estado lo que nosotros venimos diciendo es que nuestra experiencia no es un argumento para la guerra nuestra experiencia tiene que ser el mayor argumento para la paz porque no existe sino a partir del reconocimiento de nuestra historia y de nuestro sufrimiento la posibilidad de concebir cuál es la realidad de la democracia construirla empíricamente no sólo como una realidad teórica les quiero plantear a ese respecto tres desafíos tres elementos fundamentales que consideramos tienen que definirse hoy en el país que son el núcleo de nuestras propuestas pero que al mismo tiempo son el núcleo de nuestras exigencias el primer desafío que tenemos hoy para construir la paz en Colombia es bastante más simple de lo que se piensa pero es muy importante el primer desafío es que hoy en Colombia en el Congreso de la República hay incluso un sector de extrema derecha que se reivindica en contra del proceso de paz totalmente vinculado e investigado con crímenes de lesa humanidad y con grupos paramilitares un sector que dirige el expresidente Álvaro Uribe un sector que está no sólo en contra el proceso de paz es un sector que está vinculado y es responsable y tiene que responder por nexos con grupos paramilitares por crímenes de lesa humanidad el mayor desafío que tenemos en Colombia para alcanzar la paz es que ese sector vive en la impunidad y que ese sector tiene hoy un poder político el segundo desafío o en ese mismo marco un desafío fundamental que tenemos tiene que ver con que en Colombia se logre a partir de este proceso de paz una democratización profunda de nuestra sociedad y cuando decimos profunda nos referimos a que de un lado tiene que lograrse realmente tiene que lograrse que las guerrillas dejen de ser los aparatos militares que son hoy para que se conviertan en actores políticos en la democracia y que sea en la democracia donde puedan discutirse sus propuestas como las nuestras y eso significa que la democratización profunda no solamente se refiere a la participación política de las guerrillas sino a que los movimientos sociales dejemos de ser simplemente los que exigen para que podamos ser los que determinan y deciden en Colombia nosotros queremos tener un presidente o una presidenta indígena queremos tener también un presidente que provenga de los pueblos afrodescendientes y no solo simplemente porque ser indígena por sí mismo constituya un valor sino porque a partir de esa experiencia será posible pensar en un gobierno que garantice las reformas agrarias que pide Luis Fernando o las reformas políticas que pedimos nosotros también creemos que en este momento tiene que construirse en Colombia un gran plan para la no repetición que es el punto de consenso que tenemos todas las víctimas sin distingo ese gran plan para la no repetición para nosotros pasa por muchas cosas pero les voy a mencionar algunas de las más importantes para ustedes la primera de ellas es que este proceso tiene que basarse en la verdad no se conoce toda la verdad en Colombia y no se reconoce toda la verdad en Colombia yo soy víctima de un crimen de Estado y en Colombia las víctimas de crímenes de Estado no existimos aún no existimos las personas que reivindicamos haber sido vulneradas en nuestros derechos humanos como consecuencia de planes y políticas de exterminio y no ser simplemente víctimas de una violencia que pasó por nosotros nosotros reivindicamos nuestra existencia y esperamos que los gobiernos internacionales se comprometan con la verdad en Colombia para que nuestra existencia se afirme y nuestros derechos a partir de allí puedan ser eso significa que el gobierno norteamericano por ejemplo nos ayude el gobierno de los Estados Unidos a que se desclarecifiquen los archivos de información que nos permitan conocer toda la verdad en Colombia que se permita conocer la verdad sobre los compromisos y vínculos de las empresas multinacionales que se conocen en algunos casos como en el caso de la chiquita Brands pero que no se conocen en otros tantos y que necesitamos conocer y reconocer uno de los elementos fundamentales para nosotros es que en Colombia tiene que reformarse la doctrina militar a partir de la cual actúan las fuerzas militares y tengo que decirles que aunque a ustedes quizás esto les parezca extraño las fuerzas militares de Colombia todavía actúan con un criterio de guerra fría todavía actúan considerando que los movimientos sociales son un enemigo interno que va a incubar o el comunismo o el terrorismo y eso tiene que terminar porque queremos unas fuerzas militares que garanticen los derechos humanos de la población no que consideren a la población un enemigo o un peligro en potencia nos interesa mucho también que a partir de la verdad en Colombia se constituye una comisión una comisión que acredite todos estos elementos ya se está hablando en Colombia de una comisión de la verdad queremos que esa comisión de la verdad pueda contar con el apoyo internacional para que se constituya hacia el futuro en un elemento de la democracia colombiana no queremos una comisión de la verdad que emita un informe y un libro que luego ustedes leerán e investigarán en universidades nos interesa una comisión de la verdad que haga de la memoria un escenario de democratización y encuentro en los territorios que permita que en los territorios hacia el futuro los jóvenes recreen se formen cualifiquen sus posibilidades de entender la guerra y que la discutan todo el tiempo porque la guerra es una experiencia histórica que no parece que se vaya a terminar en el mundo nos interesa por supuesto que las organizaciones sociales y de víctimas sean hacia adelante garantes de este proceso de paz y en este momento tenemos un gran peligro y un gran desafío porque las organizaciones de víctimas no viven del aire necesitan recursos y esos recursos no necesariamente significan que se garantice su autonomía hay muchas organizaciones sociales y de víctimas que por reivindicar su autonomía no pueden acceder a todos los recursos de cooperación parte de lo que nos interesa a nosotros es que en el cambio de la lógica de la cooperación internacional se constituye una cooperación para la paz que signifique cooperación real es decir tratamiento entre pares nos interesa tratamiento entre pares con todos los gobiernos del mundo tratamiento equitativo posibilidades de cooperar efectivamente no simplemente de tener una política paternalista con la cooperación internacional y nos interesa por supuesto también que en este momento se resuelva un gran plan de reparación que podría tener muchos elementos y se los puedo explicar de muchas maneras pero ahora quisiera simplemente traerles a colación una conversación que tuve hace un tiempo con una muchacha joven del departamento de Risaralda en Colombia yo soy víctima de crímenes de estado efectivamente del genocidio contra la unión patriótica pero trabajo con víctimas jóvenes de todo el país y hace un tiempo me invitaron en Leticia en el Amazonas a una reunión con jóvenes y una muchacha que estaba allí me dijo que quizás su sueño pues ella quería estudiar una carrera profesional quería estudiar derechos ser abogada como yo y le pregunté que por qué no intentaba obtener eso como parte de las reparaciones si quizás tener derecho a la educación era parte de lo que tenían que repararle y me dijo que no era posible me dijo que la ley no autorizaba esas cosas hay muchas víctimas en Colombia que no conocen ni reconocen sus derechos que piensan que los derechos se limitan por las leyes y si algo sabemos los pueblos libres del mundo los que queremos ser libres en el mundo es que los derechos no se limitan por las leyes entonces yo le dije no importa si en este momento la ley solo dice que usted puede acceder a un crédito o a un préstamo para algo que no es lo que usted quiere búsquelo búsque ser una estudiante profesional y ella me dijo bueno quizás esa es la mejor opción y comenzó a comentar con sus otros compañeros que tener derecho a la educación pública era una posibilidad de reparación ellos comenzaron a entender que la posibilidad de tener una carrera universitaria como la han tenido ustedes como la he tenido yo cambia totalmente la necesidad de recibir indemnizaciones constantes cambia la vida de una persona nosotros queremos que en Colombia el gran plan de reparación sea justamente la profundidad de estos acuerdos de La Habana educación salud tierra vivienda trabajo la gran reparación la no repetición en Colombia se sustenta en general sobre esas reformas institucionales que tienen que hacerse en este país y en ese sentido nos interesa contar con la comunidad internacional una comunidad internacional que empiece a entender y a ver que en Colombia además de una confrontación armada que parece irracional hay una demanda social una demanda política que se ha querido aplacar y que hoy en este proceso de paz tiene que poder al fin permitirse y no solo permitirse sino alcanzarse esa es la paz real en Colombia muchas gracias muchas gracias antes de pasar a la conversación y las preguntas vamos a ver un video corto enviado a nosotros de Clara Rojas los saluda Clara Rojas yo soy congresista recién elegida por la circunscripción de la ciudad de Bogotá Partido Liberal quiero manifestarles mi agradecimiento por permitirme participar a través de este espacio y manifestarles mis puntos de vista acerca del proceso de paz como es de público conocimiento yo fui víctima de las FARC por seis años esta experiencia me permitió entender que es muy importante que el proceso de paz avance de una manera importante que realmente en Colombia logremos alcanzar la paz no es un pensamiento ni una idea baladí como decimos realmente me sale una convicción profunda de que en Colombia realmente logremos alcanzar la paz otros países lo han alcanzado nosotros sin duda hemos llegado muy lejos es la primera vez en nuestra historia que tenemos un proceso de negociación y unas conversaciones que ya de los cinco puntos sustantivos se han venido trabajando en cuatro realmente es una decisión de supervivencia es una decisión en el sentido de que no queremos más víctimas que no haya más muertes violentas que efectivamente logremos la paz entendida como la ausencia del conflicto por supuesto con el proceso de paz con la firma de los acuerdos no tendremos total solución lo que realmente nos permitirá alcanzar la paz es ese compromiso de las partes como víctima del conflicto que fui por supuesto muchas personas me siguen pero no solo por ese hecho sino por el hecho básico de que asumí una actitud resiliente frente a esa situación muchos me han preguntado cómo he podido lograr eso y lo que les podría decir es que es por el convencimiento profundo de que quiero pasarle a las generaciones futuras el deseo de que tengamos paz una madre que realmente logra hacer su proceso de reconciliación logra transmitirle a su hijo una paz en su vida yo lo tuve de niña y por eso me esfuerzo tanto en que mi hijo y con él las generaciones futuras puedan realmente alcanzar la paz en Colombia nosotros creo yo lo podremos hacer y lo podremos hacer porque otros países lo han logrado necesitamos realmente el apoyo no sólo de la comunidad internacional sino lograr generar en Colombia el consenso suficiente para que no sólo se logre ese proceso sino que realmente cuando haya un referendo posterior todos al unísodo como una sociedad cohesionada logremos aceptar que ese es el mejor camino para encontrar la supervivencia muchos me han preguntado si es necesario el ejercicio del perdón por supuesto que es necesario el ejercicio del perdón yo realmente he venido trabajando en ello pero no es una situación que podamos imponer a todas las víctimas ¿qué espero yo del proceso de paz? pues brindarle a todas las personas que puedan participar y ser escuchadas hay una necesidad inmensa por parte de las víctimas del conflicto de ser escuchadas ¿qué esperamos para ellas en este proceso de paz? las que puedan ir porque sin duda no todas podrán ir sin una representación plural y equitativa no sólo desde el punto de vista de la pluralidad como número sino también de la confirmación es importante que haya paridad entre víctimas del Estado y víctimas de las FARC de manera de que realmente se pueda trabajar en un proceso de reconciliación lo que hemos visto en estos grupos de trabajo que hemos venido adelantando es que necesitan ser escuchadas necesitan ser comprendidas necesitan ser dignificadas necesita que su memoria histórica se reguarde pero lo más importante es que se les brinden las garantías de no repetición queremos que efectivamente participen participen activamente y que previamente ojalá haya un compromiso previo de las FARC en entender que ellos también han causado dolor en entender que para este proceso de reconciliación se necesita que pidan perdón que pidan perdón no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto yo creo que eso es el principal aspecto que esperamos todos y todas en estos procesos de paz ¿por qué es importante el proceso actual en Colombia? porque es necesario superar el conflicto de 50 años como les venía diciendo otros países lo han logrado lo ha logrado España lo ha logrado El Salvador lo ha logrado Guatemala lo ha logrado Suráfrica quizá las experiencias que más cercanas tenemos sin duda son las de España y sin duda es El Salvador y Guatemala de ellos hemos venido aprendiendo experiencias positivas y cosas que nosotros también podríamos aprender en el camino con todo este apoyo que nos pueda brindar la comunidad internacional no sólo en apoyo sino en recursos para la época del posconflicto pues yo creo que sin duda vamos a poder lograr una paz estable ¿cómo se podría lograr una paz estable? ha dicho el presidente de la república el domingo pasado 20 de julio en el momento de instalación que nosotros vamos a ser los congresistas de la paz yo ciertamente estoy de acuerdo con esta visión del señor presidente de la república porque creo que una paz estable atraviesa con la posibilidad de brindarle a las personas acceso universal a la educación acceso a la salud acceso al trabajo y estas reformas son las que nos conviene y nos toca abocar o nos corresponde abocar ahora en el congreso de la república pero sin duda todas estas reformas deben estar apalancadas por los recursos que sean posibles para poder brindar estos servicios a la comunidad por eso es tan importante que la comunidad internacional también sea consciente de esta situación que vive Colombia si realmente nos quieren apoyar para lograr esa paz pues sin duda requerimos de este proceso de acompañamiento de este proceso de análisis justamente para que una vez se firmen los acuerdos sean refrendados por el país tengamos esa pedagogía que permita generar cohesión social a través de un referendo y por supuesto que se puedan ir implementando estas reformas legislativas en la realidad que el ciudadano de a pie sienta que puede ir a un colegio que el ciudadano de a pie sienta que puede obtener justicia que puede obtener salud que puede obtener trabajo solo así podremos proyectarnos a una Colombia en unos 5 10 y 15 años estable y duradera España lo ha logrado llevan varios años en que realmente no ha vuelto a tener conflicto pudieron o alcanzaron lograr una estabilidad en ese sentido yo creo que cuando uno mira a otros referentes se da cuenta que Colombia hoy en día está en la capacidad de lograrlo sin duda las víctimas somos personas que somos capaces de aportar este proceso de paz tenemos la oportunidad inmensa de participar en este proceso de paz de ser escuchadas pero también necesitamos ese apoyo para que realmente las personas que participen sean respetadas de una manera digna yo creo que se hace un sacrificio enorme en términos de de bueno de tratar de superar muchos aspectos pero sin duda es importante que de la mano trabajemos por encontrar esos niveles de justicia que permiten o que lograrían realmente alcanzar una paz estable sin duda habrá que generar unos mecanismos mínimos de justicia de manera que no quede en el colectivo el sentimiento de que todo puede pasar y que se quede impune yo creo que en ese aspecto también tenemos que trabajar en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses por eso la reforma a la justicia que tenemos pendiente por eso la reglamentación del marco jurídico de la paz en el cual se van a reglamentar los parámetros específicos de la justicia transicional van a ser prioritarios otras experiencias de otros países sin duda son importantes pero realmente a quien corresponde implementarlo pues son a los jueces de la república en Colombia con esto les diría que realmente yo estoy muy positiva en que realmente este proceso de paz pueda salir adelante obviamente no depende solo del gobierno solo de las víctimas solo de la sociedad civil necesitamos también comprometer más a los grupos al margen de la ley como son el FARC y el ELN para que ellos realmente logren encontrar las condiciones que les permitan dejar las armas entregarlas y brindarles el camino para que más adelante ellos puedan participar en la vida social del país no solo en el tema político también en la vida normal y podamos juntos como trasegar por ese camino de reconstrucción y reconciliación del país para finalizar quiero nuevamente darles las gracias por esta invitación agradecer el hecho de que me hayan tenido en cuenta manifestarles que me gustaría seguir participando cuentan conmigo para poder participar en estos importantes eventos de análisis sobre el proceso del paz en Colombia y por supuesto les deseo una excelente jornada y gracias vamos a abrir la discusión ahora tenemos aproximadamente 20 minutos tenemos dos personas de cada lado de la sala con micrófonos y pedimos que se identifiquen vamos a oír cuatro preguntas para después dar la palabra a los miembros del panel preguntas mi nombre es Juan Sebastián Chaquea vivo en Estados Unidos hace unos 12 años también por culpa del conflicto armado podemos decir que vine a este país y estoy muy interesado en el en todo el proceso que está ocurriendo y les agradezco por estar acá mi pregunta es si vemos a las guerrillas de las FARC y a los grupos paramilitares como empresas y como uno de los empleadores más grandes que tiene que tiene Colombia en las regiones donde no hay presencia del Estado ¿cómo ven ustedes la reincorporación no solamente de estos grupos armados y la reinserción a la vida pública sino también a estos afectados en los pueblos pequeños en las veredas y a los grupos también campesinos que serían afectados por un tipo de desempleo de esta empresa tan grande como son estos grupos armados gracias ¿otras preguntas? agregaría bueno sí por favor buenos días muchas gracias por esta invitación a participar en este foro mi nombre es Juan Pablo Lira soy el embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos llevo en este lugar en Washington dos meses pero además tengo mucha vinculación con Colombia he vivido en Bogotá diez años de mi vida y he tenido oportunidad de estudiar en dicho país y por consiguiente relacionarme con muchas colombianas y colombianos son muchas las preguntas que uno tendría que hacerse porque además vengo de un país en el cual se vive un proceso de y se sigue viviendo un proceso que yo lo denomino de intento de reconciliación pero para efectos de no alejarnos del tema en América del Sur Argentina Chile Perú han vivido procesos de confrontación interna con muchas víctimas con detenidos desaparecidos con torturas con violaciones con abusos a la dignidad humana y se han hecho distintos intentos de solución y por ejemplo una pregunta que yo quisiera hacerle a los panelistas colombianos hoy día con nosotros es cómo visualizan ellos el juzgamiento de los responsables del Estado que es un tema no menor me refiero a juzgamiento de políticos y juzgamiento de uniformados sean estos policías o fuerzas armadas pero ello no es todo porque un gran distingo que se hace con el proceso de pacificación o de reconciliación en España que me llamó mucho la atención que lo enfatizara tanto Clara Rojas porque en Colombia en España no existe ningún responsable desde el tiempo de la guerra civil hasta la muerte de Franco que haya sido juzgado nosotros en Chile vivimos el proceso de dictadura hace ya 40 años cuando retornamos a la democracia hace 24 creíamos que poco a poco íbamos a ir escalando en un proceso de normalización y es muy sorprendente como de punto de vista socio-antropológico las sociedades demoran mucho tiempo en cicatrizar cuando en septiembre del año pasado cumplimos 40 años del golpe de Estado fue tremendamente sorprendente para todos ver como nuevamente resurgía en el memorial colectivo una serie de situaciones que no habían sido abordadas suficientemente entonces claro existe el temor de volver a revivir volver a a resucitar tantos espíritus que andan volando en el subconsciente pero que si no se enfrentan vuelven a repetirse y por supuesto nadie quisiera que en Colombia una vez se logre la paz vuelva a producirse lo que se ha vivido durante ya 50 años muchas gracias over here aquí James Patton James Patton del Centro Internacional para la Región y la Diplomacia gracias muchísimas gracias mi pregunta es que si si la misma agencia colombiana de reintegración dice que hasta 17% de los paramilitares que fueron procesados por la ley de justicia y paz han vuelto a entrar en grupos criminales al margen de la ley los dichos BACRIM ¿cuáles son los mecanismos que Colombia puede instalar o utilizar para evitar que la misma cosa pasen con los excombatientes de los grupos guerrilleros y no estoy hablando de los mandos sino de las filas en las zonas rurales porque tienen sus entrenamientos su experiencia que lo hacen muy capaces en esos tipos de trabajos ilícitos y pues francamente pueden ganar mucho más plata haciendo esto y hay un rechazo muy fuerte social en las zonas rurales y dentro de la de parte de la sociedad privada digamos las empresas industrias que no quieren contratar a esa gente una pregunta más aquí hola analizamos con la agencia de investigación ambiental muchas gracias por sus presentaciones aprecié los comentarios sobre la restitución de terrenos y la titulación colectiva de terrenos como pilar de la paz en Colombia y entiendo la ley de restitución de terrenos que fue aprobada hace algunos años ha confrontado muchos desafíos a pesar de tener mucho apoyo internacional y quisiera oír sus comentarios sobre cuáles lecciones podemos aprender de la ley actual de restitución de terrenos para asegurar que la paz con la parte del terreno en un acuerdo de paz en el futuro sea respetada más de lo que hemos visto en los últimos años en cuanto a la restitución vamos a empezar con esas preguntas también quisiera pedirle a Luis Fernando de dar más detalles sobre los movimientos o la perdón la opinión de los pueblos indígenas en cuanto a la cuestión del narcotráfico y lo que tiene que cambiar en el Colombia del futuro vamos a empezar con Luis y de ahí vamos a pasar a José bueno yo quisiera referirme de manera muy general a algunos de los planteamientos y de pronto profundizar en otros y seguramente José se detendrá en otros para profundizar a ver el tema de la por eso precisamente yo planteaba en mi exposición que una de las preocupaciones que tenemos es el tema de la reinserción y yo quiero referirme solamente al tema de la reinserción de los posibles combatientes indígenas ¿sí? porque nosotros además del tema económico tenemos una preocupación de orden cultural y territorial porque queramos o no son indígenas y digamos el desarraigo del territorio y de la cultura para un joven o una joven indígena digamos va a ser bien complejo entre otras cosas porque digamos el involucramiento en el conflicto se da por distintas circunstancias esa es una el tema económico pero se puede dar por represalias por venganzas a veces hasta por decepciones amorosas etcétera etcétera digamos hay muchas circunstancias que rodean al tema por eso digamos nosotros frente al tema de la reinserción lo que hemos planteado en el caso de los excombatientes de las comunidades indígenas que debe haber un programa de carácter diferencial con enfoque diferencial dirigido coordinado concertado con las autoridades de los pueblos indígenas porque a eso hay que incorporarle como el trabajo del psicólogo pero hecho por las mismas autoridades tradicionales las autoridades espirituales se van a requerir de momentos de retiro espiritual de armonización de muchas jornadas de consejos de muchas jornadas de reflexión pero también hay que hacer un trabajo paralelo con la comunidad para que se pueda nuevamente insertar en las dinámicas sociales y comunitarias de las comunidades desde luego también deben haber aplicativos de de corrección ya sea de carácter colectivo de trabajo social de trabajo comunitario que ya las comunidades indígenas en Colombia acostumbran hacer cuando se debe aplicar por ejemplo el tema de la justicia de la justicia propia entonces para eso es necesario que desde la institucionalidad se generen todos los elementos para poder avanzar en ese tipo de proceso nosotros vamos a iniciar dentro de poco una reflexión alrededor de este tema vamos a ver si hacemos seis foros en distintas regiones del país para trabajar una propuesta alrededor del tema nosotros hace un par de semanas nos reunimos con el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo le planteamos esta preocupación y él fue muy sincero con nosotros y nos dijo realmente nosotros frente a eso no tenemos propuesta háganos ustedes un planteamiento frente al tema y nosotros digamos queremos trabajar con las comunidades una propuesta a este nivel precisamente para salirle al paso a que el día de mañana o pasado mañana digamos estos compañeros indígenas puedan hacer parte de otro tipo de estructura criminal eso en primer en primer lugar en segundo lugar el tema de la de la justicia de los agentes de estado yo creo que José pudiera profundizar un poco más sobre este tema yo simplemente quisiera decir que Colombia ha sido muy difícil realmente muy difícil poder avanzar en la judicialización de los agentes del estado que han estado seriamente comprometidos con el asesinato de muchos de nuestros dirigentes y yo solamente quisiera colocar el ejemplo el ejemplo mío de mi pueblo digamos nosotros los cancuamos fuimos exterminados alrededor de 385 a 5 minutos de la capital del Cesar donde operaba la base militar de Jorge 40 que está aquí hoy en los Estados Unidos dirigida por alias 39 y nunca pasó nada nunca pasó nada mientras el batallón estaba a 5 minutos a nosotros nos asesinaban nos bajaban de los vehículos nos desaparecían y no pasaba absolutamente nada hoy ese coronel conocido en el país como el coronel Mejía ha sido judicializado por algunos casos pero otros casos continúan en en total impunidad en total impunidad también está comprometido en esa muerte el exgobernador del Cesar Hernando Molina Araujo quien también fue procesado por algunos casos pero que en estos momentos después le dieron casa por cáncer se presentaron otros procesos y en estos momentos anda prófugo de la justicia y así sucesivamente pudiera señalar muchísimos casos de agentes del Estado desde el punto de vista militar y político que los casos siguen en total impunidad nosotros hemos visto en algunos casos cómo la Fiscalía actúa de manera diligente cuando se trata de procesar a un dirigente indígena por rebelión o por cualquier tipo de delito político pero cuando se trata de investigar y judicializar los crímenes cometidos por agentes del Estado frente a nuestros líderes la justicia se vuelve lerda se vuelve lenta y así se le hemos dicho a la a la Fiscalía respecto al tema de restitución de tierra este es un tema que que es muy importante y sobre el que tenemos que rodear a la institucionalidad si digamos este es uno de los desafíos más importantes en materia de restitución de derechos en materia de la satisfacción de las víctimas es el tema de la restitución de tierras nosotros en Colombia en el caso de los pueblos indígenas hemos arrancado con varios casos que están siendo documentados más de una decena de ellos y el primero la primera experiencia positiva la tuvimos en el Chocó en el que la unidad en el que un juez de restitución de tierra otorgó unas medidas cautelares frente a la Anglo Golachanti que tenía concesionado algunos territorios indígenas de comunidades indígenas que habían sido desplazadas por los grupos paramilitares y que después fueron ocupadas por esta empresa y sus operadores porque ese es el modus operandi el modus operandi es el desplazamiento por parte de los actores y luego se instalan las empresas mineras o las empresas agroindustriales y se apropian de esos territorios gracias a esta medida cautelar por un juez de restitución de tierra se pudo contener la explotación de ese territorio y se ha iniciado un proceso de retorno de esas comunidades si lo mismo ha ocurrido en el caso de Nariño en el caso del Bichada ya empezamos a tener experiencias importantes y positivas pero nos hemos encontrado con una dificultad en el camino sobre el que yo quisiera llamar la atención y es que estos procesos de restitución de tierra mediante lo que plantea la ley 1448 requieren de un estudio o de una autorización del ministerio de defensa si realmente hay condiciones de seguridad en la zona o no para poder adelantar ese tipo de situación eso ha sido un impedimento eso ha sido un impedimento porque ahí el gobierno maneja un doble discurso en digamos en un primer momento dicen que no hay territorio vedado en el país para la fuerza pública pero cuando se trata de restituir los derechos de la víctima no hay condiciones de seguridad para poder restituirle sus derechos entonces ahí tenemos digamos una gran contradicción con el gobierno pero que es un planteamiento más desde el ministerio de defensa que desde la misma unidad de restitución de la unidad de restitución de tierra ahora ese tema también ha generado discusiones y debates álgidos en esta delegación nos iba a acompañar una compañera que viene del Cesar que es el departamento donde empezaron a aparecer los primeros ejércitos contra o mejor anti-restitución de tierras que son los mismos grupos paramilitares que están salvaguardando estas tierras que están en manos de testaferros que siguen en manos de los grupos de estos actores de los paramilitares y que siguen manejando desde aquí desde Estados Unidos desde las cárceles y desde Colombia los intereses asociados al tema de la tierra por eso el tema territorial en el proceso de paz es un tema sensible es un tema estructural porque ese fue el florero de Llorente de este conflicto y si no se resuelve realmente pueden quedar digamos heridas por curar José bueno son varias preguntas cada una más difícil que la otra pero bueno en primer lugar sobre el asunto de la reinserción es interesante el enfoque para pensar el tema que propones es el deber a los grupos armados como empresas que generan empleo es interesante el enfoque porque el ejército colombiano es el segundo ejército en cantidad en América Latina pero por supuesto después de Brasil teniendo una población mucho menor que la brasilera en el caso del ejército colombiano estamos hablando de cerca de 450 mil efectivos del ejército colombiano y eso sabemos todos es realmente no sólo una empresa con muchos empleos casi que alcanza a constituir para muchos una clase social un sector social que configura una clase social en Colombia las familias de los militares si hacemos si multiplicamos por cuatro esa cifra y al mismo tiempo extendemos nos permiten hacernos una idea de que los militares en Colombia realmente constituyen casi una clase social y uno de los problemas para solucionar tiene que ver con el problema de la reinserción de los excombatientes de las guerrillas y de los grupos paramilitares y también la posibilidad del reto de que tengamos no sólo unas fuerzas militares para la paz sino que en todo caso podamos reducir el presupuesto militar en Colombia para que lo que hoy se invierte en un modelo de guerra pues se invierta luego en un modelo de paz y tengamos por ejemplo más miembros de las defensas civiles más bomberos y más enfermeros y más médicos que militares ese es un grandísimo reto yo creo que ahí lo que nosotros venimos diciendo y nos interesa mucho es que al final hay un debate aquí y es que entendemos y tenemos que entender que la solución política del conflicto en Colombia significa necesariamente un cambio de tipo productivo de tipo económico es decir hoy para poder realmente solucionar lo que va a ocurrir con los excombatientes y con las víctimas y lo que ocurre en los territorios necesitamos un cambio de tipo productivo y ese cambio de tipo productivo es la gran discusión que tenemos con el gobierno el gobierno nacional actual con el cual tenemos un consenso acerca de la necesidad de continuar con el proceso de paz tiene un modelo en el cual el país debe desarrollarse surgir construir y ahí deberían instalarse los reinsertados los excombatientes hasta los exmilitares a partir del desarrollo de la minería a gran escala a partir del desarrollo de la privatización económica nosotros tenemos la idea de que si seguimos un poco la experiencia de América Latina y me parece muy pertinente por ejemplo hablar del caso chileno temas tan trascendentales para la economía chilena como la nacionalización del cobre hablan de la necesidad de que en Colombia también reestructuremos sectores de la economía para que los grandes recursos que hoy en manos privadas no pueden invertirse socialmente y no son base para reconstruir país para que esos recursos impliquen explotación y empleo para excombatientes y para exparamilitares pues al fin lo sean y ese es el debate en el que estamos por eso una de las características de este conflicto es que nosotros no hablamos de posconflicto sino de posacuerdo es decir estamos esperando lograr un acuerdo de terminación del conflicto pero asumimos que hacia el futuro lo que vendrá es un conflicto ojalá político ojalá democrático ojalá respetuoso para que el país pueda escoger qué clase de vía será esa pero yo puedo afirmar que ni en el caso de Colombia ni en el caso de los países de Centroamérica ni en ningún caso de América Latina va a ser posible que resolvamos el problema de grandes masas de población que se emplean en la guerra si no lo resolvemos a partir de poderles emplear en lo social y a partir de poderles emplear en otra clase de productividad y eso pasa para nosotros por un cambio desde el punto de vista productivo económico pero tenemos otro desafío ahí que es el desafío del racismo y cuando digo racismo no me refiero solamente al racismo contra la población afro en Colombia en Colombia existe y en América Latina existe y en Centroamérica existe un racismo de Estado un racismo que tiene que ver con la forma como en la sociedad colombiana se comprende a la población desplazada y se le mira como con racismo y como se comprende a los excombatientes no por excombatientes sino por la clase social a la que pertenecen efectivamente por el color de su piel etcétera también con racismo y ese racismo hay que eliminarlo de la sociedad colombiana para que deje de ser efectivamente un obstáculo en términos de la creación de un modelo productivo que nos beneficie a todos en Colombia ahora refiriéndome al caso de Chile la impunidad de los crímenes de Estado en Colombia alcanza el 99% de acuerdo a nuestros cálculos eso pues es casi como decir que es absoluta plenamente prácticamente ahora ¿qué esperamos nosotros frente a ese tema? nosotros estamos planteando que en este momento el país efectivamente tiene que abocarse hacia un proceso que esté centrado en la verdad y en esto le voy a decir algo que la gente quizás no nos escucha tanto nosotros no estamos por un modelo de juzgamiento que implique meter a la cárcel a todos los que hayan participado alguna vez en el conflicto nosotros tenemos claridad acerca de que tiene que emprenderse un proceso de justicia justo que signifique que no todas las personas vayan a la cárcel sino que en cambio hagamos un proceso de transformación más profundo porque la cárcel no nos va a garantizar la no repetición si así fuera el paramilitarismo se hubiera acabado en Colombia y no se ha acabado porque los jefes paramilitares tienen celulares e internet en las cárceles para manejar las redes criminales entonces nos interesa que haya un proceso justo y ese proceso justo que no solamente incluya a las guerrillas en un tribunal especial en el que sea posible realmente clarificar qué es lo que ha hecho la guerrilla sino también donde sea posible vincular a los altos mandos militares a los políticos e incluso a directores de empresas multinacionales y eso es un reto muy grande que tenemos porque por un lado sobre la guerrilla en Colombia se ha ejercido esto es una realidad que se reconoce se ha ejercido digamos el tema la judicialización ha servido como arma de guerra en Colombia entonces hay casos que no podemos saber realmente quién realmente los ejecutó hay poblaciones en donde si la orden es que los militares dicen que aquí todo lo que pasa es culpa de la guerrilla cuando pudo haber sido una cosa común o cuando pudo haber sido algo del propio ejército la orden era acúcese al guerrillero comandante y resolvían así muchos procesos en cambio la impunidad de los crímenes de estado es del 99% precisamente porque hay censura y se ha ejercido censura y presión contra los jueces en Colombia para que juzguen crímenes de estado entonces el tribunal especial significaría también una voluntad política para que los militares que esperamos que en La Habana estén con esa disposición puedan realmente abocarse a que se juzguen tanto los crímenes de guerra como los crímenes de lesa humanidad del genocidio e incluso el exilio que son elementos que tendríamos que incluir ahí ahora tiene usted razón en un desafío también fundamental y es que en Colombia se usa políticamente el tema de las fuerzas militares para mantener digamos el estado de cosas actual uno de los retos más fuertes que quizás tenemos en Colombia y en todo el mundo estoy seguro que en los Estados Unidos también es lograr que los políticos dejen de vivir del discurso de la guerra para atraer votantes que el miedo deje de ser un factor determinante de acumulación de votos eso pasa en Colombia y pasa en Colombia en la medida en que muchos políticos siguen constituyendo capital político simplemente mostrando las imágenes de la guerra y argumentando que ellos tienen que ser nombrados como los salvadores de la patria que tienen que ir a determinar guerras y cruzadas para salvarnos en Colombia eso tendría que cambiar y tendría que cambiar en una sociedad que fuera mucho más formada democráticamente y ahí es cuando hablamos nosotros de democratización profunda para nosotros no basta simplemente con que las poblaciones tengan derecho a votar la población colombiana tiene que cualificarse políticamente para que su voto sea consciente y no un voto motivado por el miedo y por la guerra que es como ha funcionado el voto durante tantos años en el país le digo brevemente que lo que pasó con los 40 años del golpe de estado en Chile para nosotros también es muy ilustrativo también seguimos mucho la historia de Chile también seguimos mucho la historia del movimiento de derechos humanos en Chile y nos parece que la historia de Chile nos da una lección muy importante y la lección es que la lucha por los derechos humanos nunca termina y menos termina cuando hay algo real en nuestros países y es que así como en Chile muchos ganaron y pretendieron consolidar poder político y económico a partir de violar derechos humanos en Colombia también en Colombia si se ejercieron masacres durante todos los años 90 si se ejercieron masacres desapariciones a partir de 2000 si han tenido gobiernos vinculados con grupos paramilitares no esperaríamos que un acuerdo de paz varíe el hecho de que esos grupos y esa extrema derecha va a estar ahí pero lo que necesitamos por eso es un compromiso del mundo con los derechos humanos y un compromiso que creemos las víctimas somos actores determinantes en la posibilidad de que sea firme por último le diría que el tema de la reinserción de los grupos por supuesto también pasa con esta cifra que ha dado la agencia colombiana para la reintegración acerca del 17% o algo así de los paramilitares que han terminado volviendo a delinquir uno de los elementos es el que mencionaba al principio pero hay otra cosa también aquí fundamental y es aquí tendría que haber un compromiso en el caso colombiano para no pretender resolver la guerra por la mera desestructuración de los grupos ordenados que existen ahora más o menos ordenados ¿qué quiero decir con esto? hay quienes apuestan porque el conflicto colombiano se resuelva eliminando a las FARC como un cuerpo organizado que funciona no importa si eso significa que desordenadamente en Colombia continúe generalizándose la violencia el negocio criminal las armas el narcotráfico hay quienes apuestan a eso nosotros creemos que una de las razones por las que ahora es tan importante este proceso es porque lo que nos garantiza lo que nos permite tener el escenario que tenemos es que será posible también contar con las comandancias de las guerrillas para que se vuelvan agentes y constructores del nuevo modelo de paz para eso se necesita un compromiso serio y cierto viendo las experiencias internacionales no queremos por supuesto repetir la experiencia de los jóvenes en América Latina o en Centroamérica que vinieron a Estados Unidos y regresaron a constituir las maras no queremos tener esa experiencia y para eso necesitamos transformaciones de fondo por eso les decía aunque parezca un poco absurdo el acuerdo de no repetición es un conjunto de propuestas de las víctimas más la refrendación de los acuerdos de La Habana todos lo que pasa por lo agrario lo que pasa por lo político todo eso es necesario para la no repetición no solamente el aspecto sectorial de quienes hemos vivido en carne propia el conflicto ya se nos está acabando el tiempo quisiéramos agradecer a todos los grupos que nos están siguiendo virtualmente debido a la falta de tiempo no vamos a poder contestar a todas las preguntas ahora pero las podremos contestar por medio de Twitter y quisiera pasar el panel a Lisa Helger la directora ejecutiva del grupo de trabajo de América Latina para que nos den unas conclusiones finales a nombre del grupo del fondo de educación del grupo de trabajo de América Latina la oficina de Washington sobre América Latina y el Instituto de Paz de los Estados Unidos quisiera agradecerles por haber venido a escuchar estas voces importantes para los derechos de las víctimas en Colombia quisiera agregar algunas palabras de otra víctima María Jimena Duzán de la revista Semana que perdió su hermana que también era periodista al conflicto según las estadísticas somos 6 millones de colombianos a la mayoría de nosotros nos tocó aprender a lidiar con nuestra tragedia en la penumbra de la sociedad porque la sociedad nos dejó solas para sobrevivir al dolor sacamos fuerzas de entre las entrañas allá donde muy pocos seres son capaces de adentrarse sin perder el juicio aprendimos a sobrevivir pese a la indiferencia y nos la hacemos ingeniado para disipar el odio de que siempre hay en uno el peso de la impunidad en Colombia habrá esperamos unas discusiones profundas y sustantivas en los próximos meses acerca del capítulo de las víctimas del acuerdo y pese a que la participación de las víctimas aún en este capítulo de las negociaciones es algo limitada es un momento crucial y nosotros en la comunidad internacional especialmente los en los Estados Unidos que respaldaron la guerra tan fuertemente ahora tiene una obligación muy especial de apoyar la paz tenemos un rol que jugar tenemos que hacer lo posible para asegurar que las voces de víctimas no se encuentran con la indiferencia en nuestros propios países tanto como en Colombia tenemos que hacer lo que podemos para hacer un llamamento para una inclusión amplia de las víctimas de todos los actores armados en todo camino de la vida deberemos pedir una consideración seria de los planteamientos que han llevado a la mesa y la comunidad internacional tiene que alentar a estas negociaciones con la FARC y esperamos también negociaciones con la ELN porque el conflicto sigue mientras continúan las discusiones de paz en La Habana como lo dijo Luis Fernando Arias tan claramente y cada día todavía hay una nueva víctima del conflicto colombiano pero lo que es necesario no es un mes para las víctimas ni una hora ni un año después de 50 años de guerra lo que es necesario no es simplemente un capítulo sobre las víctimas pero una biblioteca llena de libros no un mes de negociaciones pero un cuarto de siglo en el cual las víctimas sus derechos y sus propuestas estarán en el centro de la atención internacional y nacional sus propuestas no son simplemente para reparaciones verdad y justicia pero también para la transformación de la sociedad colombiana para asegurar que el pasado brutal nunca regrese todo eso es un derrotero para una sociedad más inclusiva para una paz duradera y justa para todos los colombianos unas últimas palabras para agradecerles por haber venido como hemos oído hoy los desafíos que tenemos adelante son enormes pero creo que los ponentes aquí representan generaciones del liderazgo para el cambio y nos han inspirado me han inspirado personalmente mucho y espero que continuaremos trabajando en Colombia quisiera decirles que han recibido creo una tarjeta de evaluación tratamos de evaluar todos los eventos públicos y quisiéramos obtener sus aportes para poder seguir mejorando y sirviendo las necesidades del público aquí muchas gracias por su presencia gracias gracias